Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión conoceremos los errores más comunes al hablar. Este es uno de los errores que se cometen, es decir, que alguien está detrás mío. Lo correcto es que está... Detrás de mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona o de un pronombre. Aquí esto no me está indicando un pronombre, sino una posesión. Está detrás de mí. Otro error que se comete es usar el haber para la cantidad de personas o de sujetos. Esto es incorrecto, no podemos decir habemos dos, porque el verbo haber es impersonal. No aplica para la cantidad de sujetos. Lo correcto sería... Estamos dos personas. Incluso también se puede decir, hay conmigo dos personas. El siguiente error que se comete es con este verbo, prever. No es correcto decir prever porque esto quiere decir ver antes. Lo correcto es... Usted tuvo que prever el accidente. Usted tuvo que prever la situación que se le venía. Entonces, es porque viene del verbo ver. Por eso no se pone doble E, es prever. Y se conjuga como el verbo ver. Yo vi, yo preví. Yo veo, yo preveo. Entonces, este es el incorrecto y este es el correcto. Probablemente lo que ocurre con este verbo es que lo confunden con el verbo proveer. Y proveer si es correcto. Y su significado es proporcionar lo necesario. Y la conjugación es un poco parecida al verbo prever, pero cambia en el pasado. Aquí decimos yo preví y aquí decimos yo proveí. Les aconsejo mirar el diccionario de la Real Academia para que se aprendan la conjugación de estos verbos si se les hace difícil. Uno de los errores más cometidos es con el verbo haber. Porque la gente se acostumbra a decir, hayga. Esto es un error que ocurre en los niños, pero debe ser corregido a tiempo para que cuando llegue adulto no vaya a decir nuevamente eso. Esto tiene que ver con el verbo haber y lo correcto es haya. No vamos a decir, ojalá que no haya clase. No, ojalá que no haya clase. Pero bueno, ojalá que sí haya clase. Para aprender esto. Esto probablemente es una sorpresa para varios de nosotros. Hemos escuchado decir la avenida circunvalar. Resulta que esto es un error porque circunvalar es un verbo. Es como rodear o caminar alrededor de. Yo circunvalo, tú circunvalas, etc. Lo correcto de esto es avenida circunvalación. Entonces creo que este sí que es un nuevo aprendizaje para el día de hoy. No es circunvalar para nombrar la calle o la avenida, sino circunvalación. Y circunvalar es un verbo. Dentro de los errores más frecuentes al hablar está el queísmo y el de queísmo. Y es el uso incorrecto de la palabra que y de las palabras de que. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hemos relacionado todavía el verbo con lo que viene a continuación. Por ejemplo, yo pienso de que es muy temprano para salir. Y la pregunta, si usted esto lo vuelve a preguntar, usted dice, ¿qué pienso? Usted pregunta, ¿qué pienso? La respuesta es, yo pienso que. Aquí el de sobra, no es necesario. Yo pienso que es muy temprano para salir. ¿Cómo nos podemos fijar nosotros en que se está usando bien o mal el de que o el que? Vuelva a lo pregunta. Usted lo vuelve a pregunta y lo responde y ahí sabe si se usa el de que o el que. En la conjugación de los verbos, este error es bastante común. Y es el pasado para la segunda persona, es decir, para tú. Tú vistes. Tú distes. Vinistes. Distes la limosna. Entonces, ahí el error está en esta S. No es correcto esta S. Lo correcto es decir, viste la luna. Diste el mercado. Viniste muy temprano. Y entonces aquí la S sobra. Pero, ojo con esto. Porque yo estoy hablando aquí, es del verbo ver. Diferente es el vistes del verbo vestir. Con el verbo vestir, sí es correcto decir, vistes de rojo. Porque está vestida o vestido de rojo. Entonces, no hay que confundir, estamos hablando del verbo ver en el pasado para tú. Viste la luna. Algunos de nosotros hemos escuchado estas expresiones en algunas personas. Hágame en el favor. Ciérreme en la puerta. Dentrense. Es un error bastante cometido, pero el asunto es que el uso se vuelve tan coloquial, que la gente o las personas creen que lo está diciendo correctamente. Vamos a mirarlo. Lo correcto aquí es, háganme. Las personas suelen relacionar la N con el plural. Y sí es correcto relacionar la N con el plural. Si yo le estoy pidiendo el favor a más de dos personas, yo les digo, háganme el favor a esas dos personas, a esas tres personas. Háganme el favor de hacer silencio. No voy a decir, hágame en el favor. Esto suena a me en el favor. Háganme en el favor. Lo correcto es, háganme el favor. Vamos con ciérreme. Ciérreme en la puerta. Es, lo correcto es, ciérrenme. El plural está aquí también. Ciérrenme. Es como si yo estuviera dando la orden de que cierren a varios. Cierren. Pero como es para mí esa orden, necesito que me hagan caso. Ciérrenme la puerta. Déntrense. Vamos a empezar porque el verbo no es de entrar. El verbo de entrar no existe. Esto no existe. Lo correcto es el verbo entrar. Ahora yo le estoy dando la orden a mis hijos de que entren. ¿Qué les digo? Entrense. Entrense. Y ahí está la orden, bien escrita y bien dicha. Probablemente para llamar más la atención de su público, alguien que está vendiendo algo, que está promocionando algo, que no se va a cobrar ni un solo peso, le ponen en el aviso completamente gratis. Pero ahí se está cayendo en redundancia. Porque lo gratis es gratis. No hay nada medianamente gratis. No hay nada que a medias sea gratis. O es gratis o lo van a cobrar. Entonces cuando se dice completamente gratis, se está cayendo en redundancia. A propósito, redundancia. La palabra redundancia se escribe así. Porque hay personitas todavía que escriben la palabra o la dicen también así. Entonces tenemos completamente gratis, incorrecto, gratis, correcto, redundancia, correcto, rebundancia, incorrecto. Cuando queremos dar nuestro punto de vista, lo correcto es decir en mi opinión. No es correcto decir en mi opinión personal. Aquí también se cae en redundancia. Solamente con decir mi opinión, ya estamos hablando de que lo que va a decir es personal. Entonces lo correcto es decir en mi opinión. O también se puede decir en lo personal. Esas dos formas sustituyen a la anterior y no caemos en redundancia. Bueno, espero con esta lección haber contribuido positivamente en el uso del vocabulario de nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!